Música Hola a todos, yo soy Romy, bienvenido a mi canal y hoy voy a hacer un puré de berenjena pueden hacer el puré para acompañar, no sé, una milanesa, comida o también para untar en una galleta, en una tostada o en algo así queda exquisito, es muy fácil y muy rápido de hacer vamos con la receta necesitamos dos berenjenas, un ajo y la mitad del jugo de un limón lo primero que vamos a hacer es poner en una fuente para llevar al horno aceite por abajo, ponemos las berenjenas ya lavadas y le ponemos también aceite un poquito así por arriba y lo llevamos al horno por unos 20 a 25 minutos ya sacamos las berenjenas del horno como saber cuando están listas las berenjenas pinchando un cuchillo y que no se mueva del lugar si se levanta es porque todavía no está vieron, yo lo pincho y queda así vamos a dejar que se enfríe un poco para poder sacarle la piel lo primero que haremos es cortar esta parte y luego cortarlo a la mitad cuando ya lo tienen así con una cuchara le van a ir sacando el relleno y lo ponen en el vasito del mixer si no tienen mixer lo pueden hacer puré con uno de estos o con simplemente el tenedor cuando ya tenemos la berenjena en el vasito del mixer le colocamos la sal el jugo de la mitad del limón yo le voy a agregar este ajo chiquito no el del principio porque no me gusta con mucho gusto a ajo en este momento le pueden colocar pimienta común, pimienta negra o tajín o las dos cosas juntas ahora vamos a mixear vamos a mixear esta es la textura que le queda queda así, muy cremoso ideal para untar también ahora le voy a poner un poquito de aceite y un poquito de pimentón es importante saber que no hay que mixearlo con aceite el aceite va ahora al terminarlo se le pone un poquito por arriba y listo ya le coloque el pimentón apenitas un poquito ahí está el aceite, ahí se ve le pueden poner aceite de oliva yo le puse el girasol, le puse apenitas y eso fue todo más fácil imposible rapidísimo, no tiene ninguna complicación nada de trucos, nada de nada se hace muy fácil, muy simple y queda exquisito pueden darle también el gusto que quieran pueden ponerle ají, pueden ponerle pimienta pueden ponerle lo que quieran eso es a gusto de cada uno el sabor que quieran darle yo lo puse así yo lo hice así quedó espectacular no pueden probar a mi manera o hacerla a su manera nada más leí la base para hacerlo y si les gustó el video lo pueden comentar suscribirse, darle me gusta activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo subo un video quedan completamente invitados e invitadas a pasar por mi canal y ver todo mi contenido no solamente hago cocina hago recomendaciones, turismo variados, bueno hago varias cosas pueden pasar y ver todo eso y también quedan invitados a pasar por mi otro canal que es ese hago recopilaciones de videos pueden pasar y entretenerse un rato y si les gusta el contenido pueden suscribirse a ese canal también y nada más para decir nos vemos en otro video chao chau 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 chau